Música Vergüenza siento de lo que hoy es cierto El interés que provoca la vida de los ricos en este país Cada vez más hundido cuando pronuncio a los de arriba Sabes lo que estoy hablando, sabes lo que estoy diciendo Traducido a otros idiomas, inglés o francés Esta expresión no tiene sentido, no entiendes lo que yo digo Solo en México la entendemos y por eso digo nunca cambiaremos Somos los mismos, a los de arriba los conocemos perfectamente No son las mismas familias pero siguen siendo los de arriba En este México de mierda existe una verdadera fascinación Con las vidas de esta gente que en otros países ni los aceptan ni los entienden Pero esta invención nosotros la creamos, nosotros la formamos Y por qué se escribe esto, es que se escribe lo que se sabe Es cierto que existe una fascinación de mi parte hacia esa gente Pero ya me cansé, pero ya me cansé Y ahora que voy a hacer Cuando pronuncio a los de arriba, sabes lo que estoy hablando Sabes lo que estoy diciendo Son estúpidas las clases sociales ¿Por qué dividirnos en ellas si todos somos iguales? Así es esto, así Son estúpidas las clases sociales ¿Por qué dividirnos en ellas si todos somos iguales? Quieres saber cómo es la vida de la gente de arriba Cada vez más Tienen problemas con sus hijos Están devastados, son dramas humanos Existe el incesto, la bulimia, la anorexia Problemas de alcohol, drogas y asesinatos Hay quienes me tengo un bronte o también Como una falsa perretista, una traidora a su clase Yo procuro la ironía Hay gente que ya no me va a dirigir la palabra y lo asumo Me da lo mismo, es muy difícil compadecerlos No, yo no los compadezco ni tampoco los justifico Percibo sus problemas y los escribo Es un aspecto del que no se habla Son personas que viven con el miedo A perder su dinero, miedo a la inseguridad Y a la moda de los secuestros Y entre estos miedos a las familias de la bolengo Y con esto vengo así Cuando pronuncio a los de arriba Sabes lo que estoy hablando Sabes lo que estoy diciendo Son estúpidas las clases sociales ¿Por qué dividirnos en ellas si todos somos iguales? Así es esto, así Son estúpidas las clases sociales ¿Por qué dividirnos en ellas si todos somos iguales? Recuerda los años 30 Las familias de alguna podían quedarse sin dinero Pero les quedaba el apellido Para mantenerse en el club de los definidos Para los ricos de entonces Será importante saber Cómo obtener el dinero Cómo gastar el dinero Las familias se unían, sí, exactamente Muchas desafortunas viejas Habían venido al menos y emparentaron con ellos Sin saber lo que estaban haciendo Y por eso vengo así Cuando pronuncio a los de arriba Sabes lo que estoy hablando Sabes lo que estoy diciendo Son estúpidas las clases sociales ¿Por qué dividirnos en ellas si todos somos iguales? Así es esto, así Son estúpidas las clases sociales ¿Por qué dividirnos en ellas si todos somos iguales?